Está llegando a 40.000 soles y también hay personas que también desde Ica han donado 1.000 dólares. Y poco a poco estoy seguro que vamos a alcanzar la meta. Como dice la misa, invoco de corazón, imploro de corazón, que dejemos algo bello y hermoso para todos esos enfermos que no terminarán ahora. Ahora ha tocado ella, quizá un día no ha tocado a nosotras ir al hospital, al oxígeno. Es necesario que este hospital no sea tan precario, que tenga lo esencial para la superación de emergencia, para el UCI, para la entrada del hospital de emergencia. Siempre hay tanta gente que llega de todas las seis provincias de aquí y los 54 distritos que hay aquí. Todos vienen a Huacho, Huacho es un poco más la capital, la sede del gobierno regional, donde vienen todos aquí a los hospitales. Y entonces muchas veces creen que aquí van a encontrar todo, pero aquí también estamos bien pobres, bien necesitados. Pide la solidaridad de todo, que podamos hacer esta obra, que es la expresión de esta ciudad, de la amistad, de la solidaridad, como es Huacho, que hace a los más pobres, a los más humildes, a los enfermos. Estuve enfermo y me habéis visitado. La manera de visitar es que le demos la planta de oxígeno al hospital. Sí, bueno, yo, cañetas, cañetas, ese saben, pero yo no lo voy a obligar. Así que se sientan libres. Si quieren unir, quieren unir, pero ni el presidente regional, ni el alcalde de aquí se han hecho vivos ni presentes. Un llamado para que se integren. Hago un llamado que también ellos que son parte de la ciudad de Huacho, que sean generosos y todo esto se va a manejar con transparencia, con la fiscal, con todos los encargados, con la prensa, que son fiscalizadores y todo, y con los directores del hospital, las personas que están ahí. Hay quienes están en contra del proyecto y dicen que no hay un expediente técnico, no hay un perfil, no hay... No, 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 es verdad. La máquina será importada desde Alemania, pero vendrán ellos a ver cómo se va a instalar todo esto. Cuando tienen lo que hay del hospital, ya, ahí, ahí se hará. Sí, y también estamos detrás, hay empresas muy serias, y también estamos buscando encontrar un balón de 100 metros cúbicos, que puede ser de auxilio a lo que tenemos aquí. Pero no se encuentran en Perú porque están todos agotados, porque aquí tienen solo uno de 90 metros cúbicos, o menos, 85, y no alcanza, y no hay repuesto. Cuando se termina esto, tiene que esperar que viene de Lima para rellenar, y no lo hay. Es bueno tener un auxiliar para esas emergencias, y después también la... También están pidiendo unos 150 balón de oxígeno, pero no lo hay los balones. Se han agotado en el Perú. Estamos viendo si se pueden importar de Chile, no sé de dónde, ya. Tengamos fe y esperanza. Todo va a ser transparente. Nada en la coleta en parroquia, porque es difícil, después hay muchos sospechos, todas en el banco. Están pidiendo algunos que hay mucha cola en los bancos, pero hay agentes. Yo tuve que dar una relación de todos los agentes que funcionan, ya, de agentes que van a funcionar, que funcionan, que son más de 40, tuve que dar todas las relaciones, tú lo pasas por medio de comunicación, y quieren que abramos otras cuentas en los bancos, pero después los bancos cobran también, no es que nos hacen ellos la caridad, los bancos hacen mucho gasto después administrativo, ya. Pero veremos si se puede abrir alguna otra cuenta, en el Banco Continental o en otros sitios, pero ni los bancos, ni las instituciones de OAC hasta ahora se han hecho presentes, ya. Ok. A los amigos... Que sean generosos. A los amigos empresarios, un llamado también, porque esas donaciones luego pueden ser deducibles de impuestos. Sí, es cierto, todos los empresarios que quieran donar, pueden después pedir, dan una constancia del voucher, el nombre de la empresa, y pueden ser deducibles de los impuestos. vamos a empezar. Gracias.